En esta fiesta queremos que siga bailando y le va a dedicar la siguiente grabación, un éxito que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacerlo con bastante cariño para que ustedes lo escuchen por primera vez. A mí me encantó, a mí honestamente es uno de los temas que se va a poner en los top 10, sí señor. Se llama El Amor Perfecto. Las grabaciones que llevan, nada más y nada menos, con sello especial, con amor, con sentimiento para los enamorados. ¡Te amo! ¡Báilalo, báilalo! Esta es mi cumbia, con sentimiento. ¡Ahora bien! Para el cuchillo y los números. Baile con amor. Me trajo a su novia, no me la dejes, estadita, por favor. Baile, 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 ba Otra historia de amor. Dicen al patrón del puré con sus hijas, Susi. Universitaria. La colgadora, Alexa. Para la famosa, Sari. La ñoña, Gaby. La de ella inteligente y el príncipe, Mateo. Un saludo especial para ellas, verás. Pago, sabor, verás. Dejardalito, Alejandro. Amor perfecto, en un instante me enamoró. Amor perfecto, en un instante me enamoró. La mugre, en la casa de las, que baila en la mugre. Amor perfecto, en un instante me enamoró. Amor perfecto. Amor perfecto, hermosa mujer que me enamoró. Me enamoró. Esta barra va dedicada para El cochillo sin amor y la pequeña Lulú Una roca con sentimiento y con amor Va dedicada para La chica de los ojos tristes Que triste historia de amor Hay un dicho bien dicho Que los tiempos de Dios Son perfección Para que lo graben marquitos en vivo Sí, sí, sí Amor Recuerden que el día de mañana Las grabaciones van a estar En los mejores canales de la ciudad de Nueva York Las pueden buscar Comenzando con el canal de Marcos en vivo Nueva York Hermosa mujer que me enamoró Porque es el amor perfecto No sé cómo pasó El tiempo coincidió Nuestra historia de amor El tiempo coincidió Hay un dicho bien dicho Que los tiempos de Dios Son perfección Oye, cuánto amor, mira cuánto amor Amor Rubéncito Linares Amor En un instante me enamoró Como siempre Camila, gracias Amor Es la paz perfecta Amor Perfecto Hermosa mujer que me enamoró Me enamoró Baila, correo, mira Baila, cuchillo, baila Amor Amor Perfecto Este es un éxito más Este es un éxito más Me enamoró El barrio solidero Amor San Juanito Tiaquito Linares Amor Hermosa mujer que me enamoró Me enamoró No sé cómo pasó El tiempo coincidió Nuestra historia de amor El tiempo coincidió Hay un dicho bien dicho Que los tiempos de Dios Son perfección Escucha la letra Hermosa Rola Amor Amor Perfecto Dedícasela En un instante me enamoró Amor Amor Perfecto Hermosa mujer que me enamoró Y Rubéncito Linares Nueva rumba Amor Amor Perfecto Ya se va Ya se va la rola de amor Amor Para todos los enamorados Y enamoradas Amor Perfecto En esa hermosa fiesta Hermosa mujer que me enamoró En esa hermosa pinta Y en esa hermosa pinta Y en esa hermosa pinta Amor